Hoy es un día, para nosotros, una gran alegría comentar que este sábado 11 vamos a hacer la muestra que hacemos anualmente de fin de año, no de fin de clase, sino de un poco mostrar las actividades que se realizan en la institución. Más que nada las grandes agrupaciones que funcionan en la institución, porque después hay muestras de cada profe hace su muestra parcial de su instrumento al que se enseña, da clases, como puede ser saxo, clainete, violín, etc. En este caso van a ser las grandes agrupaciones, van a estar la banda mayor, luego la banda juvenil, el coro de la Escuela de Música Municipal, la agrupación de guitarras, el coro del Bicentenario, la orquesta del Bicentenario. Y bueno, hay un cierre a cuatro voces, además, donde van a estar todas las agrupaciones juntas sobre el escenario, más las voces de Gustavo Ecclesia, Nicolás Pavón, Rubén Andrada y Gabriel Balmaceda cantando. Y no me quiero olvidar también de Viviana Morales, que va a cantar también con nosotros ese día. César. Bueno, simplemente acompañando una vez más de estos grandes emprendimientos que nos tiene acostumbrados la gente de esta hermosa casa y trabajando como siempre con ellos y tratando de apoyar, de aportar desde donde podemos. Bien, Oscar, ¿dónde se va a realizar esto? Bueno, frente a la banda, acá en Bartolomé Mitre 676, ¿no? 666 o 76, bueno. Sí, faltó también la presencia de Jane Coe, que va a estar con un grupo de baile sobre el cierre, bailando algunas ejecuciones que va a hacer la orquesta arriba. Y bueno, la idea de siempre, ¿no? De 700 chicos que tuvieron una formación musical, que cada vez es más fuerte, más comprometida. Y bueno, ver crecer a los chicos junto con la música es un buen espectáculo. Y también ver a los padres, cómo crecen al lado de los hijos. Ya sé a los padres que optan incluso por comprar instrumentos a los chicos hoy en día. En mi época no existía, nunca tuvimos instrumentos propios, ¿no? Y ahora este año estamos charlando con Andrés, por lo menos 20, 25 personas han comprado instrumentos. Y bueno, y verles esa alegría de cuando abren instrumentos, cuando lo prueben, cuando tocan, cuando les salen dos notas más. Así que un año muy feliz con todos esos chicos. Alrededor.